Más información www.más.org de afiches, de macro afiches que son diseñados por grupos de artistas con gente que se acerca a colaborar con esta campaña que es parte de otro proyecto que se llama Murales con Historias que involucra ya a muralistas trabajando en todo el país en conmemoración de los 35 años de la creación de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces a partir de eso hicimos una propuesta un poco más amplia con afiches que vamos a hacer unos 35 afiches con caras de nietos restituidos o sea que han cedido su imagen para poder hacer esto que es Piedra Libre Sos Mi Nieto que es la propuesta del equipo de difusión de Abuelas de Plaza de Mayo. El trabajo que estamos haciendo ahora es proyectando la imagen de nietos restituidos por abuelas que han prestado su imagen, su cara para que sea intervenida por diferentes artistas plásticos. La misma se van a encontrar, van a formar parte de la campaña de Abuelas de Plaza de Mayo y bueno, se van a colocar después en diferentes lugares de la ciudad. Van a ser todos diferentes porque van a ser intervenidos según el criterio plástico de cada uno de los artistas. Se van a instalar en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano tal vez uno lo tenga que encontrar en las alturas, escondidos detrás de un callejón o sea la idea de descubrirlos, de generar el Piedra Libre también es parte de la propuesta. Algunos estarán por acá por las instalaciones de la Exesma pero justamente es hacer como una especie de llamamiento a la reflexión de esa generación de chicos que ya están por los 35 años que son potenciales nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, a todas las personas que lo rodean que en algún momento puedan estar dudando, teniendo presentimientos y no se atreven por ahí a ya romper con su estado de vida ya están gente grande, muchos profesionales por ahí o mucha gente que ya tiene muy avanzada su expectativa de vida y de crecimiento entonces replantearse su identidad es un problema que debe afrontar y que se tiene que hacer de una forma cariñosa de una forma de esa búsqueda, de ese completar digamos esa parte identitaria que por ahí parece que le está faltando o presiente que le está faltando.